Amigos, les habla Rodolfo Sangrenvelli. El fin de semana pasado con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile hicimos un extraordinario momento musical con la inauguración de nuestra temporada 2024. El pianista Peter Donahoe, el Concierto Emperador y la Quinta Sinfonía de Beethoven. En este ciclo que estamos haciendo de Quintas Sinfonías tendremos esta semana, el próximo viernes y el próximo sábado a las 19.30 en el Teatro Universidad de Chile la Quinta Sinfonía de Siberios. Y también tendremos el quinto concierto de Mozart para violín y orquesta ejecutado por la violinista jamaiquina española Elinor Dimelo. Una gran oportunidad de escuchar estas obras que las hemos reunido dentro de ese enigmático número cinco de los grandes compositores. La Quinta de Beethoven, Quinta de Siberios este próximo fin de semana y después Quinta de Meldenson, La Reforma, Quinta de Tchaikovsky y La Quinta de Mahler. Los esperamos.